las ideas liberales son mal aceptadas solemos decir que es porque el liberalismo es contraintuitivo esto no deja de ser en parte cierto pero yo creo que que no es tan cierto como nos gusta pensarlo para que nos da una excusa para decir no es que no es culpa nuestra tanto que decimos de la responsabilidad individual pero después en algo que sí que es culpa nuestra no queremos asumirla los liberales tenemos gran parte de la culpa de que nuestras ideas no lleguen a la sociedad por muchos motivos porque como dijo maría blanco los liberales los hombres liberales somos aburridos los hombres y las mujeres liberales que en general quitando brillantes excepciones como carlos rodriguebron por lo general somos bastante pestiños o sea si hubiera una oveja liberal esta oveja se dormiría escuchándonos hablar es así es así de triste y aparte de muchas veces pues no entendemos la mentalidad de quien nos escucha y cuando no entendemos la mente de que nos escucha no podemos amoldar el lenguaje hacia ellos el lenguaje que utilizamos y el discurso hacia ellos claro que solucionó yo no pretendo dar dar la solución si yo si yo pudiera decirte si yo pudiera decir a alguien que escucha mi conferencia o que escucha esa entrevista bueno yo te garantizo un 100% de éxito a partir de ahora pues entonces llevaría el nombre de eso y soy gurú aunque no fuera cierto pedía soy gurú y por esto voy a cobrar que no sé 5000 euros pero como no soy gurú y no voy a cobrar 5000 euros ni no soy coach ni nada por esto soy sincero hay soluciones se pueden mejorar pero el éxito no está garantizado pues no ser tan aburridos ser capaz de articular discursos fáciles de entender que cualquier persona lo pueda comprender no aburrir con determinados temas salir mucho más de la economía salir mucho de la economía entrar en otras materias hay mil can mil temas donde nosotros podemos llegar a mucha gente le puede interesar mucha gente lo que tenemos que decir y además conectando con ella que sí que tenemos un discurso sobre esto si tenemos unas ideas si hay muchos de los nuestros que han reflexionado sobre estos temas pero nunca los contamos la gente se cree que somos economía 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 y que es verdad hay mucho de economía hay mucho que no es de economía vamos a hablar a la gente de cuáles son nuestras ideas sobre la libertad de expresión podemos llegar a mucha gente vamos a hablar a la mucha gente cuáles son nuestras ideas sobre la propiedad intelectual porque muchos liberales nos oponemos a la regulación sobre propiedad intelectual vamos a contárselo ahí podríamos atraer a mucha gente a nuestras filas que empezar a escuchar un discurso distinto sobre por qué estamos en contra vamos a hablarle por ejemplo a la gente de tema de 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 la oye el derecho a educar a tus hijos como quieras porque no a mucha gente le puede interesar esto o le podemos hablar de fíjate a la cantidad de gente con la cuestión de los derechos los homosexuales ahí hay un sector de la población que parece que desconecta de nosotros que se ha entregado la izquierda socialista pero yo creo que en buena medida porque los liberales que tenemos un discurso de libertad de libertad de igualdad de derechos no se los hemos lanzado a ellos sino hemos defendido la igualdad ante la ley de los homosexuales y la de la libertad de los homosexuales ante el resto de la sociedad ahí hemos abandonado un sector de la sociedad las feministas son antiliberales pero es que nuestro discurso de valoración de una persona por lo que es como persona no por no por su color de raza por su sexo por lo que sea porque nosotros creemos que cada persona hay que valorarla como persona ese mensaje puede atraer a muchas mujeres y sin embargo no se lo hemos dicho no es mucho sois iguales que los hombres en cuanto a vuestra dignidad en cuanto a vuestros derechos y los liberales lo creemos y defendemos esa idea no lo hemos dicho claro cómo van a estar con nosotros si no saben que nosotros estamos con ellos el periodismo hay mucho rechazo al liberalismo si es cierto hay mucho rechazo al liberalismo bueno el periodismo sobre todo yo es un mal general en todos los países es profundamente antiliberal es más es antiliberal de izquierdas podría ser antiliberal de derechas pero es mayoritariamente antiliberal de izquierdas aunque también hay profundos antiliberales de derechas en el periodismo y fuera de él aún así también es verdad que hay algunas personas hay algunos destacados columnistas que sin que se definan públicamente como liberales o ya mejor ni siquiera ellos sepan que son liberales a veces en sus textos en sus columnas se permiten muchas ideas liberales e incluso citan autores liberales tú lees por ejemplo ignacio camacho y ves que cita autores los nuestros e ignacio ruiz quintano que jamás se define como liberal también cita autores los nuestros y en el periodismo pues hombre yo también tengo suerte de trabajar con mucho periodista liberal también tengo que decir una cosa yo según donde sé según lo que esté haciendo en cada momento de toda mi profesión podré ser actuar como periodista liberal o no como periodista a secas cuando yo hago algo que tiene que ver la opinión donde expresó mi opinión claro que puedo difundir las ideas liberales pero si voy a hacer una noticia si voy a hacer una noticia no puedo difundir mis ideas no debo manipular sacada en cada momento si hago una crónica parlamentaria puedo meter mis ideas liberales para meterme con esos si hago un artículo de opinión en fin pues hago una pieza donde quepa la opinión ahí puedo meter mi opinión pero donde no quepa mi opinión yo soy un profesional que está haciendo trabajo no es el objetivo porque la objetividad no existe pero donde no tengo que mezclar mi ideología personal con mi trabajo a veces porque no hace falta porque con definir a ciertos personajes se definen solos por supuesto que conectarse hay que acercarse a ellos pero yo diría más es que no hay que acercarse sólo a aquellos columnistas o aquellos presentadores si es que los hay en fin aquellos creadores de opinión dentro del periodismo que son más o menos liberales o jefes de secciones o un redactor normal a los que son más o menos liberales o afines a nuestras ideas hay que acercarse por supuesto pero también hay que acercarse a los que no lo son demostrarles que no somos el demonio tengamos una cosa muy clara si hay alguien que escribe en un periódico muy 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 de izquierdas y ese señor machaca o muy 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 conservador a me da igual puede ser perfectamente nacho escolar o juan manuel de prada uno ultra conservador antiliberal rancio profundo que ha llegado a decir que el liberalismo es mucho peor que el comunismo porque el liberalismo trajo las minifaldas eso lo ha escrito por este señor que nos odia profundamente a pesar de que su religión le pro iba a odiar o ignacio escolar que viene de la izquierda rama izquierdista del PSOE ya tan extrema que incluso a veces puede ser o roza podemos nuevos esta gente también hay que acercarse porque si estos te van a pegar si siempre te van a pegar pero a lo mejor tú consigues que si te acercas a ellos tener buena relación con ellos liberales o alguien que puede instituirse representante un sector liberal y demuestra que es buena persona y conectas con ellos personalmente te van a pegar en vez de 10 veces te van a pegar 8 y el nivel de fuerza del puñetazo en vez de ser de 10 va a ser de 7 te van a seguir pegando pero vas a reducir el número de ataques y la intensidad del ataque eso es una estrategia de comunicación básica pero eso también es verdad que eso puede hacer por ejemplo el juan de mariana como institución hacer este tipo de estrategias hombre a nivel personal positura liberal y tienes contacto con eso pues también sí porque no y si por supuesto los que son más o menos afines hay que acercarse y sobre todo ya están trabajando para nosotros sin darse cuenta porque muchas veces están transmitiendo nuestras ideas la verdad es que sí la verdad que el tema de la simbología es algo que no hemos cuidado mucho muchas veces nos preguntamos que algún signo que nos emocione a los liberales nuestra marselleza particular muchas veces vemos la estatua de la libertad y la antorcha si es un monediro signo pero al final son las que te identifica con un país la estatua de la libertad aunque en realidad la primera está en parís en escena pero al final ves la antorcha la antorcha la estatua de la libertad y piensas en eeuu ha habido intentos no de no hay nada que nos emocione no 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 hay nada que a la gente le llegue al corazón con un gran sí no un símbolo liberal no a veces también es que porque parece un poco frío no nos asesinamos con el oro 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 sí vale el oro pero está bien pero pero qué emoción transmite alguien se emociona por los sentimientos no se emocionan por el oro otra cosa que te guste tener oro pero no te emocionas por el oro te emocionas por los sentimientos el socialismo de todos los socialismos atacan siempre una parte irracional del sentimiento los liberales también tenemos sentimientos somos buenas personas bueno como todo hay malísimas personas también pero hay muchas buenas personas y sí que tenemos un problema con la elección de los símbolos por ejemplo hay una bandera liberal yo misma la utilizado en algunas ocasiones para hacer un montaje o tal que es la típica con la serpiente él no me pises o desconfía de mí no hay que claro bueno si tiene su simbología la primera bandera independentista de eeuu con una carga libertaria muy importante de la serpiente que está en el suelo y que no molesta mientras no se ataque tal a mí ese símbolo me parece me parece incorrecto y hace poco descubrí otro que es parecido la misma bandera amarilla pero con un puerco espín el puerco espín es un animal estupendo para como símbolo es un animal que no molesta a nadie es un animal pacífico eso sí si la ataca se defiende nada más se defiende no se defiende atacando a lo bestia se defiende con sus púas una defensa pura y dura y encima es que es un animal simpático tú ves un puerco espín y es tierno da ternura y es simpático es un animal simpático las serpientes todo contrario la serpiente es el peor símbolo que se puede elegir es un error gordísimo desde mi punto de vista la serpiente un español medio a un español de mi edad de 40 incluso un poco más joven de yo para que yo para arriba de cualquier español de 30 para arriba la serpiente se dé cuenta o no cada vez que una serpiente que se está levantando piensa en el anagrama de eta fallo 1 mal asunto aunque no lo piensen tu símbolo se está recordando a eta tú quieres que tu símbolo le recuerde a una organización terrorista que me ha dado mil españoles tú quieres funcionar en españa tú quieres triunfar con ese símbolo pero es que aunque sea más joven o vamos a cualquier otro país de nuestra tradición cultural judeocristiana que es la serpiente la serpiente es un animal taimado tramposo que engañó a dan y eva para que comieran la manzana es que ese animal tramposo por esencia culturalmente estamos programados para que viemos la serpiente como un animal tramposo no puede funcionar la serpiente pero es que es más es que fuera de la carga simbólica religiosa que incluso aunque tú no sea religioso te creas en un país en un entorno religioso o que tiene una tradición cultural todos lo sabemos que aunque no estás bautizado aunque no hayas una sinagoga me da igual o sea que son las dos religiones los cristianos y los judíos que tienen la serpiente como tan mal o los musulmanes también hace referencia a ella pero sabes sabes qué significa eso pero es que es más la serpiente de verdad o sea nadie se usa en un juicio de una serpiente y se alegra a no ser que sea fran de la jungla nadie se alegra por una serpiente desconfiamos nos da miedo queremos como símbolo un animal que da miedo veamos que han hecho los de que han hecho los de fondo mundial para naturaleza cuál es su símbolo el panda da igual que el panda sea de verdad de un modo u otro el panda nos permite ternura y han utilizado un animal que es un muñeco de peluche gigante es brillante y y y y y